Tiempo, ya no soy el mismo, y estoy todo en el tiempo, quiero estar contigo. En el ángel de tus presos, respiro de tu aroma, me consigo el ángel y la herida del nuevo mar. ¡Venga, dame a mi lado, con a darte mi cariño. Porque regrese, regrese, si volveremos a ser mío. ¡Strengue lo Bromador, le dame a tu corazón! ¡Venga, dame a mi lado, con a darte mi cariño. ¡Strengue, regrese, regrese, si volveremos a ser mío. ¡Strengue lo Bromador, le dame a tu corazón! Sabes cuánto me quiero, si me faltas me muero, sonreír, si te veo sonreír, John Santa Casa y y que rondas me muero, sonarír, si te veo sonreír, si te veo sonreír, si te veo sonreír, si te veo sonreír, o sí te veo sonreír, si te veo sonreír. ¿Qué pasa a ti? ¿Dónde es cuánto te quiero? Si me matas, me vuelo ¿Qué suena a mí? Si te veo, sonreír ¿Qué suena a ti? 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 y a a a a a a a a a Arte de cariño por la red de su corazón Arte de su rector, me dará tu corazón Arte de cariño por la red de su corazón Arte de su corazón Arte de su corazón Arte de su corazón Arte de su corazón